A veces me pregunto si, yo viviría igual sin ti, no sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver, que tú eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí Me parece otra historia que, el tiempo se llevó con él Tú no me dejes más, nunca me dejes Y mientras más te añoro más, profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más, entérate que ya, jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría, siguen en mí, son todavía, como un tatuaje de mi piel Te veo y sé que tú no estás, te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios siento tu forma de besar Eres intensamente mío, lo más que tengo y que he tenido Tú no me dejes más, nunca me dejes Y mientras más te miro más, de ti me puedo enamorar Tú no me dejes más, nunca me dejes No lo hagas más porque, si miro al cielo Yo siento que serás, yo siento que serás Inolvidable para mí No, 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 no Tú no me dejes más Nunca me dejes Nunca me dejes Inolvidable, nada más Y nada menos tú serás Tú no me dejes más Nunca me dejes No seas de gracia, mi feo en mí Y estrés, mi feo en mí Tú no me dejes Nunca me dejes, nunca me dejes Y mientras más, en el mundo más Profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más, tú no me dejes Tú no me dejes, que solo ya sin ti Ahora y siempre te veré En mi mirada Inolvidable